Bueno, sabemos que la historia del señor Lillo es una historia con la Plaza de Cervantes porque ya dijo hace tiempo que se caía la ciudad, que parecía que se iba a hundir es decir, esa alarma que muestra siempre este concejal, que es el concejal alarma de la oposición pero que no tenga problema porque estamos realizando una serie de proyectos sobre la Plaza de Cervantes es un proyecto importante, es un proyecto que tiene que tener el consenso de los vecinos, de los comerciantes y que estamos celebrando para hacerlo en el momento también más adecuado y buscando la financiación también adecuada no es una cosa, me hubiera gustado que el señor Lillo también hubiese visto, hubiese dicho, aparte de decir eso que hubiese dicho algunas propuestas o que hubiese dicho de qué forma se puede obtener la financiación que también sería importante, aparte de alarmar, que es lo que normalmente hace en la Plaza de Cervantes o lo que hizo también en los jardines del Prado cuando decía que se iban a caer los árboles y los que íbamos a eliminar y todo eso, es decir, bueno, estamos acostumbrados a ese tipo de alarmas de este concejal pero decirle a los vecinos de la Plaza de Cervantes y de todo Ciudad Real porque la Plaza de Cervantes no es solamente de los vecinos que están alrededor sino que es patrimonio de todos los vecinos de Ciudad Real que vamos a hacer las obras que sean necesarias que vamos a elaborar proyectos para poner de acuerdo a vecinos y a comerciantes y que vamos a buscar el momento más oportuno y que dañe menos a las actividades que se están realizando en esa zona y también que vamos a buscar la financiación necesaria por las vías que sean posibles para tener y adecuar esa plaza en las mejores condiciones ¿Se ha empezado a hablar con los vecinos? ¿Hay alguna fecha concreta para las obras? Vamos a ver, los proyectos, hay proyectos de planteamiento, de ideas que se tienen que hacer una vez que se tenga elaborado y decidido cuáles se pondrá en conocimiento de los vecinos hosteleros y se buscará la financiación para elaborar el proyecto definitivo El proyecto definitivo de la Plaza de Cervantes no solamente es un proyecto de la adecuación del mobiliario que se podía tener en esa zona sino que representa que hay que levantar prácticamente toda la plaza hay que volver a poner otro pavimento nuevo y por lo tanto hay que reconocer que hay que buscar el momento más oportuno para hacerlo No sería aconsejable, como no fue aconsejable hacerlo precisamente en verano y tampoco es aconsejable hacerlo ahora en navidades pero si es un tiempo que tenemos ahora, un tiempo para elaborar los proyectos y para buscar la financiación Estamos en unos momentos en los que estamos elaborando los nuevos presupuestos y por lo tanto es uno de los proyectos importantes que podemos desarrollar para el año que viene un proyecto que tengan los vecinos la total tranquilidad y seguridad que la Plaza de Cervantes será lo que debe de ser y es un centro neurálgico de ocio y de entretenimiento para la ciudad Así que con esas son las aspiraciones que tiene sin lanzar ninguna alarma, con total prudencia, con total tranquilidad y que los vecinos y los hosteleros sepan que siempre vamos a estar de su lado en lo que vayamos a exponer como las opciones que sean más y más que a ellos más les gusten y siempre con criterios técnicos, claro ¿Pero va a haber presupuesto en toda una parte de los presupuestos? Vamos a buscar la financiación no solamente los presupuestos nuestros sino que habrá de buscar financiación por otros sitios es decir, hay que buscar financiación suficiente porque el proyecto tiene envergadura no es un proyecto que estamos hablando como este de los Alcorques que es un proyecto con una cantidad importante o estamos hablando de 130.000 euros casi pero es un proyecto importante de la Plaza de Cervantes es decir, tener en cuenta que por ejemplo el proyecto de la tercera fase de la Puerta Toledo que es prácticamente el enbaldosar poner toda una plaza a nivel son casi 600.000 euros y estamos hablando de una zona que es prácticamente parecida es decir, ahí hay que hacer levantarlo todo hay muchos árboles también que habrá que estudiar qué tratamiento van a tener por eso también este estudio que se va a realizar sobre los riesgos de esos árboles es decir, todo eso va a estar en la elaboración del proyecto tuvimos también los ensayos de cómo estaba el interior las zonas de la misma plaza es decir, el informe geotécnico de la plaza es decir, todo eso con todos esos datos y con el informe de la perdón el informe en tantas en tantas tambores de guerra estos que te llaman cuando te llaman ya dices no, no, esto dice este Lillo está alarmado está alarmando entonces que tenga claro que bueno, él y todos efectivamente pero yo quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad porque mientras que la oposición lanza esos mensajes de alarma totalmente injustificados yo desde el equipo de gobierno quiero lanzar a los vecinos y a los comerciantes un mensaje de tranquilidad que estamos en Lillo y que estamos elaborando el mejor proyecto que se pueda tener para la plaza nos interesa esa plaza porque esa plaza tiene que ser lo que es y lo que ha sido que es un centro cultural de ocio de entretenimiento de la ciudad y tiene que volver a serlo y además en condiciones yo creo que hay que darle mucho más valor que el que tiene ¿qué presupuesto puede ser? pues es un presupuesto no está claro es un presupuesto que está ya para que os hagáis no lo tengo todavía porque hay que elaborar hasta dónde todo depende de cómo se vaya a elaborar el presupuesto es decir no es lo mismo si se va a mover la estatua de Cervantes si no se va a mover si se va a peatonalizar a lo mejor alguna calle de las adyacentes para ampliar toda esa zona es decir hay una cantidad de opciones importantes que hay que valorar pero para que la gente se haga una idea de lo que por dónde puedan dar para hacer una comparación la plaza la tercera fase de la puerta de Toledo son 600.000 euros y es prácticamente una acción similar entonces debe de rondar prácticamente esa cantidad ¿pero entonces por ahora no sabemos cuándo? por ahora no por ahora tenemos ahora tenemos ahora en esta etapa para buscar el momento más adecuado en esta etapa que es una etapa en la que podemos estar elaborando los proyectos juntándonos con la gente vamos a tener el informe de cómo están realmente los árboles porque hay que conjugar todo el mobiliario de cómo lo vamos a poner tenemos que decidir si hay una zona en esas zonas que están cerca que podemos peatonalizar alguna zona alguna calle cercana y también podemos incluso transformar el tema de los aparcamientos estos de motos que hay a otro sitio para darle mayor amplitud os digo que el proyecto es un proyecto importante de la ciudad es como el proyecto de la tercera fase es un proyecto importante para darle realmente a la plaza de Cervantes la vitalidad que tiene que tener ahí hay muchos centros comerciales hay una zona centro que tiene que revitalizarse si hay muchos edificios que en cuanto que tengan un sitio una plaza y una infraestructura buena en la ciudad seguramente pues tengan más venta de la que tienen actualmente porque hay muchos edificios ahí en venta bueno esa es la idea pero eso sí con total tranquilidad y sobre todo a los vecinos que sepan que estamos elaborando ese proyecto con toda la información porque tampoco vamos a ir a la aventura a que luego se haga cualquier cosa y sobre todo con el consenso tanto de unos como de otros y buscando el momento más adecuado que evidentemente ahora es el momento del estudio y el momento de hacer las obras seguramente sea en el año siguiente una vez que pasen las navidades no si es que lo estaba diciendo o sea no vamos a empezar ahora a hacer unas obras que van a durar mucho tiempo y va a estar la plaza de Cervantes claro tiene que ser en esa fecha en esa fecha la que haga el menor daño posible vamos a intentar y buscando la financiación que la otra pata también tan importante porque la financiación no solamente puede venir de los presupuestos del ayuntamiento sino que tendrá que venir de otro sitio donde podamos presentar este proyecto y obtener alguna subvención bueno muy bien